Salgo muy temprano, era un día muy tranquilo Me paseo con mi torto, no me importa lo que digan de mí Y enfrente de mí, ella es ahí Bella como el cielo cubierta de espuma Me da su sonrisa, empiezan las dudas No sé qué decir, ni qué hacer Ella me mira y yo Oh my God Quiero un cuturre a la pero a ella no le pela She's so fun Sé que le puedo, solo debo de hacerlo Si le hablo, que le diré Si la beso, qué es lo que hará She is niche for me She's not for me Cada día yo te escribo Miles de canciones Quiero besarte y decirte que me encantas Finalmente en Alisson, pude inhalar tu exhalo Pero te vas con alguien más Oh my God Quiero un cuturre a la pero a ella no le pela She's so fun No sé qué decirte y tampoco me contestan Si le hablo, que le diré Si la beso, qué es lo que hará She is niche for me She's not for me Oh my God Quiero un cuturre a la pero yo le doy miedo She's so fun No sé qué decirte y tampoco me contestan Oh my God Quiero un cuturre a la pero a ella no le pela She's so fun No sé qué decirte y tampoco me contestan Si le hablo, qué le diré Si la beso, qué es lo que hará She is niche for me She's not for me Ella no debe estar a mí 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 Ella no debe estar a mí